Recuerdo mi debut que de hecho me llamaron, tenía 17 años y me llamaron una semana antes por hacer una sustitución en América y me acuerdo cuando me llamaron, yo me pensaba que era una broma, todo el vuelo yendo a América pasé muchos nervios y cuando llegué a América imagínate, nunca te has subido a una MotoGP y directo sales a correr contra Valentino Rossi, pues fue un fin de semana como llevar a un niño Disneyland París. La mía fue en el año 2012 en Qatar y ahí fue cuando montamos el primer grupo de intervención inmediata del Medical Team del Grupo Quirón, la verdad que fue impresionante, yo no conocía el mundo del motor y me impresionó muchísimo lo que allí ocurría, ya han pasado nueve años. Él lo sabe que se lo digo siempre, como su nombre dice es nuestro ángel, es nuestro es nuestro ángel el circuito, siempre lo digo que es súper cercano, es brutal para nosotros poder tener un médico así y que sea tan cercano, yo no sé si la palabra es muy correcto decir amigo, pero es que al final cualquier cosa que nos pasa o a nuestra familia o a tener hilo directo con alguien como Ángel es brutal y nosotros obviamente que nos subimos a la moto con caídas, con dolor, la cosa que los definiría más la seguridad y la tranquilidad que nos dan. Aleix es un tío risueño, es un tío cariñoso risueño, mega profesional, que para que yo lo he vivido en primera persona, es un padre excepcional, forma risueña de sus hijos con él, me ha impresionado muchísimo en Aleix. Bueno al final los nervios hace, justo ahora mira hace 15 años que estoy en el mundial de MotoGP ya y te vas acostumbrando, es algo que cada domingo cuando estás aquí en esta recta, en esta parrilla, piensas qué hago aquí, qué necesidad, qué nervios, qué dolor en el estómago y yo creo que durante los años vas madurando, te vas haciendo más profesional y vas aprendiendo truquitos para aprender a llevar, sobre todo el domingo que es el día más importante, a estructurarlo y llevarlo mejor. Preparamos cada carrera de forma individual, cada carrera es un mundo, cada carrera es un circuito distinto y lo hacemos pues con todas las normas de seguridad que llevamos. Está siendo mundial raro, pero es que está siendo un año raro en general, así que en MotoGP tocamos madera por ahora, el protocolo era estricto sí, nos costó a todos adaptarnos también, pero la prueba de ello es que el campeonato sigue adelante, aunque tengamos muchísimas ganas de abrazar, de ver a la gente gritar, pero creo que por ahora es lo que toca. Nosotros vamos a seguir con el protocolo y vamos a seguir con el protocolo a pesar de las quejas que pueden haber, porque lo que nos interesa son los pilotos, los equipos, que ellos puedan acabar este mundial y que nosotros podamos velar porque eso pase. En el circuito contar con un nivel tan alto de profesionales siempre te tranquiliza, porque las motos cada vez corren más, los accidentes cada vez son mayores, entonces necesitas tener médicos de referencia en el circuito que es muy importante. Este departamento relativamente nuevo en el mundial desde hace pocos años, a mí una de las cosas que más me gusta es que puedes tener un seguimiento cuando también estás en casa, cuando no hemos tenido una lesión, sabes que puedes acudir a ellos con Ángel y toda su equipación, entonces el conectar para un deportista de élite su trabajo con su vida personal en casa es algo que te da mucha tranquilidad y poder tener un departamento tan profesional a la disposición de los atletas creo que es algo súper importante. Yo no podría añadir nada más, lo dice él, pero yo le agradezco mucho a él la confianza que tiene con todo mi equipo, porque en realidad el equipo, debo decir que por ello se desvive, como decía él, no solo aquí sino fuera de aquí. Y en ese aspecto, como él es mi amigo, no tengo más que añadir. Gracias. 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 Gracias.